Bien, Luis Marín, ya en Dallas, empezando el trabajo de cara a lo que se viene, que es Panamá. Sí, bueno, ya estamos aquí, instalados, un plan de nuestro tipo de entrenamiento y motivación al tope, esperando trabajar bien esos tres días y enfrentar este partido para matar al contante. Un rival complicado, pero creemos que podemos salir adelante en este partido. ¿Qué les dejó el partido contra el Nicaragua? Bueno, creo que se hicieron cosas buenas, cosas bastante bien hechas, que hay otras que tenemos que mejorar y que tenemos que objeccionar para el partido de Panamá. Parece que vamos a aumentar un rival con su puesto más complicado, pero nos dejó cosas positivas. Hubieron algunos jugadores que debutaron en la selección y lo hicieron bastante bien. Y también el hecho de que el resultado fuera positivo es bueno y nos da más confianza para seguir trabajando. Había que ganar ese primer partido y se ganó bien, que es lo importante. Sí, sí, creo que se ganó bien. Hicimos bastante buen fútbol, principalmente desde el segundo tiempo. Más dinámico, más agresivos. Mejor organizado dentro del terreno de juego. Y bueno, creo que se ganó bastante bien y eso nos deja gratis fechos.